Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Jalil Ibrahim Yehan fue el invitado de esta semana en Taito con Hakan Jense. El actor, que realizó llamativas declaraciones en el programa, habló sobre el mobbing que sufrió en la industria. El guapo actor dijo que nació y creció en Sivas y creció en la cultura del barrio. El actor dijo, siempre fui un niño muy conocido en mi vecindario y en mi escuela. Soy el único niño en la familia. Cuando llegué a Estambul después de la secundaria, estaba un poco indeciso e incluso me acosaron. Lo vi impreso, pero no me desanimé, dijo. El actor continúa, en aquella época, por así decirlo, se esforzaban mucho en aplastar a un niño como yo, que crecí en Anatolia. Me aplastaron, pero hoy estoy donde estoy y estoy feliz, afirmó. Para Jalil Ibrahim Yehan, Hakan Jense se refería a Aslan Turcoglu al decir que otros actores de la serie de televisión Emane también fueron objeto de acoso, aunque no la nombró específicamente. Jalil dijo, las experiencias de algunos jugadores salieron a la luz en ese momento. Pero yo también he pasado por muchas cosas. Simplemente no mencioné el tema, dijo. Con estas palabras quiso decir que su novia estaba aprovechando esta situación. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El apuesto actor Jalil Ibrahim Yehan, quien fue invitado al programa Tite Conversation with Hakan Jense esta semana, llamó la atención con las sinceras y llamativas declaraciones que compartió con su audiencia. Refiriéndose al tema del móvil al que estuvo particularmente expuesto en la industria, el actor explicó sinceramente el proceso de su llegada a Estambul y las dificultades que experimentó. Yehan compartió cómo luchó con las presiones que enfrentó tanto en su vida personal como en su carrera profesional, y cómo llegó al punto en el que se encuentra hoy. Jalil Ibrahim Yehan, que nació y creció en Sivas, explicó cómo su infancia, moldeada en la cultura del barrio, se reflejó en su carrera con las siguientes palabras. Siempre fui un niño muy conocido en mi propio barrio y en mi escuela. Soy el único niño de la familia. Destacó los valores que crecerán en el ambiente amigable y solidario de Anatolia agregó a su personalidad. El actor dijo que tuvo que enfrentar diferencias culturales y sociales cuando llegó a Estambul durante la escuela secundaria. Cuando llegué a Estambul estaba un poco confuso. Fue un desafío para mí acostumbrarme a un nuevo entorno, ciudad y estilo de vida. Incluso me sometieron a acoso. De estas confesiones se desprende que Jalil Ibrahim Yehan, como muchos jóvenes de origen Anatolio que llegan a la gran ciudad, tiene dificultades en el proceso de adaptación. Yehan, quien afirmó que las dificultades que vivió no doblegaron su determinación al afirmar que yo también estuve expuesto a presiones, pero no me rendí, se enorgullece de ser uno de los nombres que logró sobrevivir en el sector a pesar de los obstáculos. Se enfrentó. Jalil Ibrahim Yehan no solo compartió sus experiencias de su infancia y juventud en el programa de Hakan Jense, también se refirió a las acusaciones de acoso laboral en la industria de la televisión. Jalil Ibrahim, que llamó la atención sobre los comentarios de Jense de que otros actores de la serie de televisión Emane también fueron sometidos a Mobbin sin nombrarlo, dio una respuesta velada, especialmente a las acusaciones de Mobbin de su expareja Slaturkoglu. Afirmó que evitó compartir con el público las dificultades que vivieron, diciendo, las experiencias de algunos jugadores se pusieron en la agenda en ese momento. Pero yo también viví muchas cosas, incluso más. Simplemente no las puse en la agenda. Con estas declaraciones, se interpretó que Jalil Ibrahim Yehan comparaba los problemas que enfrentaba con los de Slaturkoglu al expresar sus experiencias ante los medios de comunicación, y que tenía una insinuación de que su exnovia podría haber utilizado esta situación para su beneficio personal. Yehan dijo, En ese momento, por así decirlo, intentaron con todas sus fuerzas oprimir a un niño como yo que creció en Anatolia. Me oprimieron, pero estoy aquí y soy feliz donde estoy hoy, y enfatizó que las presiones que él enfrentado no lo disuadió. Sus palabras envían un fuerte mensaje sobre las presiones y dificultades que enfrentan los actores jóvenes en la industria. El actor, que dio a entender que internalizó sus propias experiencias sin causar sensación en los medios e hizo invisibles las dificultades vividas, dijo que llegó hasta donde está hoy con determinación y paciencia. En los últimos minutos del programa, la pregunta de Hakan Jense sobre otros actores de la serie Emanet que también estaban siendo sometidos a Movin tuvo un gran impacto entre el público. La respuesta de Halil Ibrahim Yehan a esta pregunta, que Jense formuló señalando a Slator Koglu, inició una nueva discusión sobre las acusaciones de Movin en el sector. La declaración de Yehan, yo también experimenté muchas cosas, pero no las mencioné, demostró que adoptó una postura que no reveló al público las dificultades que experimentó, mientras que al mismo tiempo, la frecuente mención de esta situación por parte de Slator Koglu en los medios fue percibido como una crítica implícita. En los últimos minutos del programa, la pregunta de Hakan Jense sobre otros actores de la serie Emanet que también estaban siendo sometidos a Movin tuvo un gran impacto entre el público. La respuesta de Halil Ibrahim Yehan a esta pregunta, que Jense formuló señalando a Slator Koglu, inició una nueva discusión sobre las acusaciones de Movin en el sector. La declaración de Yehan, yo también experimenté muchas cosas, pero no las mencioné, demostró que adoptó una postura que no reveló al público las dificultades que experimentó, mientras que al mismo tiempo, la frecuente mención de esta situación por parte de Slator Koglu en los medios fue percibido como una crítica implícita. Estas declaraciones de Halil Ibrahim Yehan en el programa revelan que las acusaciones de Movin son un problema común en la industria televisiva. Mientras Yehan explica cómo afronta las dificultades de la industria, revela una vez más cuán desafiantes son los obstáculos sociales y profesionales que enfrentan los actores, especialmente los de Anatolia, en la gran ciudad. La fuerte posición del actor en la industria, y su progreso seguro en su carrera a pesar de las presiones que experimenta son un ejemplo importante para la generación joven de actores. Las sinceras declaraciones de Halil Ibrahim Yehan en el programa Taitalk volvieron a poner en el orden del día que el Movin y la presión siguen siendo problemas importantes en el sector. Yehan es uno de los nombres que logró superar las dificultades que encontró en la gran ciudad y en el sector cuando era joven y crecía en Anatolia. Sin embargo, sus declaraciones sobre lo desafiante que es este proceso crean conciencia de que es necesario resolver los problemas de Movin en el mundo televisivo. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.